de codaje, ok la cataleya con la norma mamá con tu fuerza, con tu fuerza, tu pesor hasta chinga dijo que te vas a madriar cuando llegas a la casa aquí era técnica, aquí era listeza es que vos has demostrado que tienes fuerza mira, mira, vos ya lo tenias, estabas vos enganchado y vos empezaste a patalear porque si es enganchar y hacer la fuerza hacia abajo pero es que fíjate que aquí pueden ser dos cosas en este juego hay dos, una es agilidad y el chel es ágil, aquel puede tener fuerza pero es ágil pero la verdad que Choco sacó todo, porque sacó todo, porque sabemos como es también, sacó el coraje que ustedes necesitan también lo que no tenemos nosotros ahorita ajá, eso curaje con huevos, bicho ajá, con huevos con huevos con que Heidi vaya, todavía no han perdido, eso es lo importante, todavía pueden recuperarse ya sabemos que un punto más y ustedes, pues si, ya pierden el combate pero acuérdense que los cuatro juegos siempre van a llevarse así es mejor que los lleven a ellos, que los empiecen a poner nerviosos es mejor que los pongan nerviosos a ellos y que vayan bajándose los ánimos a que ustedes se den por vencidos y digan ah, ya estuvo, ya no ganaron y después les va a tocar como perdedores seguir luchando y no es lo mismo así que, déjenle, déjenle, ¿con qué, con qué? con huevos vaya pues mira a ver, ¿y cómo se llama y lo va a ir? ¿cómo se llama? si llevan si nos pregunta, digamos digamos que el que va atrás tiene que llevar puede llevar todo el control del cayuco o a ley tienen que ir los dos no yo creo que eso es solo uno solo uno ajá, ¿me acuerdan de decir eso? lo que si no se vale es lo que hizo Payl el otro día y a empezar a empujarse de la pasarela a la orilla por eso, eso sí nos vale miren, espérame algo, va, por ejemplo si yo me toco la pasarela ni para un lado tal vez solo tal vez solo para separarte como dice Chugar pero para impulsarte no solo para medio frío si acaso de todo sería pero nosotros no vamos a decir eso miren, ¿por qué le puedo decir lo que? si hemos metido como va a diseñar huevos y todo para este juego metámosle tres huevos extra más y lo aseguramos ya le esperamos que ganen los mismos huevos pero un huevo más no podemos ir a comer el grupo ahorita ni uno espérame papá faltan unos minutitos nomás espérase, espérase, espérase no se va no es tranquilo no estás allá no está conmigo 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 pero con el teléfono está ahorita entonces la estrategia ya está y lo vamos a hacer así este punto lo necesitamos nosotros como equipo somos un equipo y lo vamos a lograr ya espérate, espérate, espérate yo le voy a decir algo todavía espérate ¿quién dijo eso? yo pero bromeando yo le voy a decir lo siguiente ¿cómo le dije a ellos? un punto nada más si ellos pierden este punto por ejemplo ellos van a seguir luchando como perdedores porque ya prácticamente pues ya terminó ya está definido esto pero les digo si ellos ganan a ustedes puede hacer que se les venga un nerviosismo y empiecen a pensar nos van a ganar nos van a ganar así que tienen que asegurarlos pero antes que nada los felicito porque la verdad es que yo los miraba como el equipo más débil y han luchado han luchado porque lo están logrando están a un punto nada más un punto no, por ustedes me van a sentir bien porque la verdad que no, a mí me llega porque Henry que nos entrenó Henry aquí lo ha dado con todo y ha dado cada punto Henry no ha sido por la pelea de ayer y aquí en el ASO estuvo de respeto sí, sí la regó Henry pero el equipo yo lo felicito porque ha hecho un excelente trabajo y creo que mucho ha dependido de los ánimos que yo le he dado también sí, tiene mucho que ver y allá allá eso es lo malo pero no me voy a yo a decir que yo soy el primero aquí sino que yo yo creo que esta noche yo no he dormido más que una hora y media quizás arrepentido por lo que hiciste no por nerviosismo por nervios como no puede dormir estuve primero pidiendo a Dios sabiduría para este día y segundo analizando qué íbamos a hacer este día yo creo que no somos nosotros los buenos sino que Dios Dios no 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 porque Dios porque Diosito es el único que es justo así que yo le dije que él mirara más herido gran rechazo mire me da risa que Gilo a las nueve nos mandó a dormir a todos para apagarle el grupo como decía que se iba a dormir indirectamente directo yo puse el grupo todo el mundo a dormir yo ya iba a dormir yo estuve acostado toda la noche pero no pude dormir no puedo concentrar nada descansó el cuerpo me quedé dormido y los nuevos o sea que no tienen experiencia en el juego que están realizando pero lo están haciendo bien si si porque ¿qué soldado es? ¿qué soldado es? ¿a vos te gustan soldados? tremendo y respeto esta ha sido soldada también chuleta ha sido comandante chuleta la Fátima yo tengo 20 estrellas mamayita la Fátima es soldado pero soldado ha sido caído no de verdad de verdad la verdad que han guerreado han luchado y cuando unos fallan otros se reponen y hacen lo que lo que han fallado lo logran así que a pesar que aquí van más gorditos como este Macumba la Nayeli la Estela la Carmen se exclía como esta bicha que ahora ha guerreado la cuca puede ser que anda enferma ha guerreado ustedes los demás no tienen capacidades especiales pero pero si la verdad que se han se han se han repuesto sobre cualquier adversidad van cuatro puntos de ventaja que es muchísimo y muy difícil de superar pero lo perdimos porque sinceramente fue error porque fue muy complicado y el aso cual de concentración yo ese punto todo más que satisfecho porque llevábamos un momento y los se acabaron algo importante de los errores de premio como mucha desconcentración en ese punto hubiera estado pendiente ahí tal vez yo también si me dormí porque yo siempre me gusta estar aquí la norma no hubiera cometido esto de la distracción ya terminando su reunión si la norma no hubiera tenido la distracción obviamente porque hubiéramos ganado ese punto porque solo ella falló en eso de la regla de la norma de la norma yo ni la capacidad de liderazgo que tiene Gilo porque ha salido a organizar bien las parejas si eso y que tampoco ha fallado lo que pasó ayer por ejemplo y el apoyo que les ha dado a los bichos como apoyo emocional lo que lo que pasó ayer por ejemplo con Gilo lo que vino a hacer aquí de demostrar que siendo el capitán está liderando al equipo o sea no manda solo a los más fuertes va a andar date vos en la madre sino que también él está dispuesto a hacerlo entonces fue un error obviamente pero es por la misma sed de demostrar que también es buen líder si porque hasta las orejas se le movían de enojado que estaba en ese juego en la ciego ah si pues si pero igual no he hecho lo que está y la misión de nosotros ahora es enfocarnos faltan cuatro juegos nos vamos a enfocar en los cuatro directamente que nosotros vamos o sea si podemos ganar un y ganar digamos si podemos ganar todos los juegos 10 10 10 10 positivas y allá y allá pues la mayoría están sentados mientras están los juegos y así están animados o como el diablo ahorita si si entonces es el ánimo del equipo y así los quiero a partir de ahorita hasta finalizar esta conferencia no si vamos a dar todo por ti además juntos sumemos mejor eso ahorita no vamos a comer ahorita vamos a comer y vamos a comer 1 2 3 Ni entienden lo que dicen ya ¿Cómo dice Chua? ¿Cómo es que dicen? The Last Airbender A mí hasta medio olvidaba ya ¿Cómo se llama? The Last Airbender ¿Por qué? Hola, hola Las personas que todavía no han almorzado Recuerden que las pupusas son completamente gratis Y regaladas de parte del padrino pelón De la Heidi La Heidi que va perdiendo Y que no se recupera todavía de esta pérdida ¿Le van a patrocinar comida por mí? No, por vos, por él Bueno, que no digo de parte tuya Es cierto, es cierto Así dijo, de parte de mi De mi ahijada Me levanté ahora Y como estaba soñando Dígale a A Pelón Ah, cierto Jorge 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 Jorge, el curioso Jorge, el travieso Aquí, por donde está el carrito verde Hay competidores 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 Ahí hay sándwich Para los que no quieren pupusas Hay sándwich de parte de De Jorjito No, pero me puedo Voy a las dos cosas De verdad que ni me acordaba que andaba Jorjito por acá Jorge, ¿qué se hizo? No le digo ni me acuerdo No me acordaba, hija A ver, ahí nada me acordaba Jorjito Ah, ya está Jorjito Ahí llegamos Jorjito Ahí, vaya Pero como no dice nada Les Mari No, si para usted lo quería todo, ¿verdad? Para usted lo quería todo Pero no dijo nada Envidiosa Envidiosa Egoísta Egoísta Bien, Dios Que está un otro Ay, diciendo Ya no queríamos pupusas Les quería Quiero que les queme con el choco Y hay fresqueza Ay, gracias Esa sonrisa Sí Hola, este bueno Para los competidores Aquí, la imagen Tiene horchata Para los competidores Nada más Por el esfuerzo que están haciendo Horchata Te lesionaste No hay momento para lesionarse Ah, también, también Gracias Jorjito Gracias Cayó como anillo al dedo